¿Melilla y las Islas Canarias con esta actitud negligente de Sánchez de ponerse de rodillas ante Mohamed VI? Nosotros estamos totalmente convencidos que sí. Esta claudicación, este gesto ante Marruecos de debilidad, expone abiertamente la soberanía española, de estos territorios de Ceuta, Melilla y de Canarias, a las pretensiones expansionistas y anexionistas de Marruecos. Por supuesto que Marruecos no renuncia, no va a renunciar nunca a sus intenciones anexionistas sobre estos territorios españoles norteafricanos. Y cuando ve y comprueba que tenemos un gobierno débil, que se arrodilla, que puede claudicar y que va a ceder ante cualquier tipo de presión, pues sí que ahora, más que nunca, estamos preocupados porque sí que corremos un serio peligro. Don Juan, ¿quién cree usted que ha presionado a Pedro Sánchez para que haga un giro radical? Cuando hace escasamente pocos días le hacían preguntas tanto en el Congreso y en el Senado y el gobierno hablaba de que mantenían la postura contraria que ahora están teniendo. Atendiendo las resoluciones de la ONU y la vía de la ONU, ahora directamente están atendiendo a lo que pretende Marruecos con el Sáhara, que va a ser parte de ese país, ¿no? Sí, bueno, lo que se ha demostrado es la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas a las actitudes expansionistas. Esta guerra híbrida que inició hace más de un año Marruecos y que está colapsando de manera migratoria tanto a Ceuta, a Melilla como a las Canarias, el gobierno español es incapaz de dar una respuesta. No tiene la capacidad ni la fortaleza suficiente para enfrentarse a este desafío que le ha impuesto el reino de Marruecos y me imagino que habrá ido buscando ayuda en otros países y, sobre todo, en otros países que son valedores de las intenciones marroquíes como pueden ser Francia. Tenemos un ministro como Álvarez, que es un ministro, nosotros lo podemos calificar como un ministro francesado y, bueno, ya sabemos también que Estados Unidos es el gran valedor de los intereses de Marruecos en la región y, sobre todo, pues de estas pretensiones también anexionistas que tiene Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. ¿Qué opinan ustedes que después de esta bajada de pantalones del gobierno de España, la embajada de Marruecos aquí en Madrid, tengan mapas con las ciudades africanas españolas como si fueran soberanía de Marruecos? Bueno, es que Marruecos no... La carta, la famosa carta esta que se ha enviado, esta claudicación, este gesto absoluto y supremo de debilidad que ha hecho Pedro Sánchez, no se habla en absoluto de Ceuta, de Melilla, como han intentado vender, o de la integridad territorial de los territorios españoles en el norte de África. Ahí no se dice absolutamente nada. Como digo, ese mapa lo único que certifica es que Marruecos no tiene intención de ceder a sus pretensiones anexionistas. Entonces, ese mapa se corresponde con las intenciones que tiene Marruecos, que siempre ha tenido y que siempre va a tener. Entonces, bueno, pues es un gesto, encima podríamos calificarlo, de chulería, ¿no? Encima en la embajada de España, ¿no? Tenemos ese mapa en el que, además, decimos que aparecen estos territorios españoles como territorios ocupados hacia Marruecos, anexionados por Marruecos. Esa situación, bueno, pues simplemente, como digo, certifica que Marruecos no va a renunciar a sus pretensiones anexionistas sobre Ceuta y Melilla, y sobre todo certifica el gesto cobarde, vil, traidor del gobierno de Pedro Sánchez y del gobierno que, por desgracia, tienen que sufrir todos los españoles. Y ya para terminar, ¿qué opina usted del presidente de Ceuta y su actitud respecto a Sánchez en esa visita, donde prácticamente le daba las gracias por todo, por existir? Bueno, llegó a utilizar el término querido presidente como unas siete veces. Un gesto vergonzoso, vergonzante, y, por supuesto, de sumisión y de colaboracionismo absoluto con esa cobardía mostrada por el gobierno de Pedro Sánchez. No nos extraña, el Partido Popular de Ceuta es un partido totalmente sometido a las pretensiones políticas, todos los dedos en el ámbito local, pero también en política en general, al Partido Socialista. Aunque la sigla sea Partido Popular aquí en Ceuta, pero las políticas de Juan Vivas y del gobierno, entre comillas, del Partido Popular de Ceuta, no distan mucho de la alianza que tiene con el Partido Socialista aquí y del sometimiento a la voluntad y a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Don Juan Sergio Redondo, presidente del Vox en Ceuta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Don Luis Pedrosa. Bueno. Está claro de que esto no es el final, sino el principio de un avance constante de Marruecos y al final esto terminará en un conflicto bélico, sí o sí, porque Marruecos, a Marruecos hasta que no se le sientan los dientes.